ahora sí ya nos llegó la lluvia ahora sí nos llegó alberto si no no ha mojado nada pero al menos ya ahorita ya bajo la temperatura ya está bien fresquecito aquí a ver mire creo que me hay una moneda aquí a chile de verdad mire no más ando con suerte se mira que es cruz ya viejísima todavía tiene esos tornillos de que usaban le metían de los con la agua qué tal amigos bienvenidos a explorando zacatecas hoy en este día venimos aquí al campo porque ahora sí ya nos llegó la lluvia ahora sí nos llegó alberto si es alberto de mi tocayo de ambos los alberto porque esto es lo cierto o ya no se empezó a hacer como luis ahora sí ya nos empezó a bañar este alberto su tocayo de luis entonces hoy tapó ya empezó a llover yo me imagino que sería como las 5 de la mañana empezó a llover aquí en jerez en la noche yo me levanté como esa de las 2 de la mañana salí para afuera no no estaba nublado no no estaba lloviendo pero como venía alegre citó si llegaba a un olor muy agradable de tierra mojada y ya ve que cuando empieza a llover como por ejemplo este barbecho que está aquí trabajado lo empieza a llover a mojarse y huele bien bonito la tierra mojada inclusive cuando andan regando que anda uno regando hasta cambia el aroma del olor de la tierra se huele bien bonito entonces vamos a pasar aquí y miren aquí estamos aquí viene siendo él y el canal que viene el agua de acá de la presa de la del tesorero que es que viene siendo la ramón lópez velarde no creo que no sé si de acá sea del tesorero o sea de acá de la presa de rosales pues es que se juntan las dos aquí entonces pero para que este es el sistema de riego de acá la presa de del tesorero vamos a pasar aquí a ver qué tanto nos ha mojado el terreno no no ha llovido mucho lo suficiente no ha llovido pero con cuidado nos ha dado un resbalón eso sí porque ya ya yo ya pase ahí voy porque yo traigo el par de aguas que no se moje la cámara no piensen que es para mí eso sí miren ahí viene el luis ahí viene con su par de aguas dice el paraguas el par de aguas bueno pues voy a poner aquí la cámara que vamos a ir acá para lo de aquí están las dos compuertas esta camarita si es que traigo yo soy muy delicada para el agua pero esa que usted trae nueva no estás estás para andar hasta buceando dentro del agua es el detalle estas cámaras no hay no hay problema que se mueven esta la puede agarrar un tormentón la puede meternos dentro del agua y no no hay ningún problema y no pasa nada ahora amanecimos contentos en jerez pues no nomás en jerez yo pienso que casi la mayoría de la república mexicana sí porque este alberto viene viene a muy aguanoso y a mojarnos todo aquí pues ya nos empezó a llover pero no ha llovido lo suficiente para poder empezar a sembrar pues empezó el chip y chip y como desde las 5 de la mañana pero está que llegue que se va que llegue que se va realmente no nos ha llovido bastante y están tan secos los terrones y no 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 es mucha el agua que ha caído pero a ver otra vez si no nos mojamos nada pero al menos y ahorita ya bajo la temperatura ya está bien fresquecito aquí esperamos en dios y que siga lloviendo más para poder sembrar que ya ahorita ya todos los terrenos este terreno es de riego pero como se riega con la presa y la presa no tiene agua pues es de temporada ahorita pero pues ya tomó de aquí al terreno lo tienen preparado listo para recibir la semilla y que se dé una cosecha buena y esperemos en dios y que llueva bastante para que agarre agua la presa y puedan regar con la presa y si lloviera así todo el día chip y chip y todo el día más o menos con unos 10 centímetros que se mujer así como está el chip y chip y ya después se bajaría unos 15 centímetros y se pone la tierra especialmente para echarle semilla y aguante para que si vuelva a llover el día alcance bien a nacer la la siembra que si lloviera mucho más pues mucho mejor porque esta agua está en general no está nomás aquí en como las tormentas que cae en un cachito un chorrazo y otro cachito chorro que no mire uno ya las tormentas a lo lejos y pues uno quisiera que estuviera lloviendo aquí ahorita pues gracias a dios está lloviendo aquí está lloviendo ya está lloviendo por donde quiera ahora está parejo pues ahora está parejo si está en la agua muy parejita y esta es la buena esta agua le nombran la remoja tarugos por motivo de que uno se confía mucho como ahorita que yo ando aquí es que es que se confía uno que el cabo no me mojo no me mojo la gente que pase va a decir esos tarugos bueno todo sea por la causa es que sabe que los mismos que nos están mirando nos nos han pedido que cuando llueva aquí les grabemos algo que esté lloviendo tiene la tentación de mirar que está siempre todo entonces pues aquí 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 más más bien van a echar los maíz aquí no es su zona que echarán frijol pues mire aquí pues por ejemplo andan muy bajito las nubes irán los cerros y de muy apenas descansa a distinguir en parte la cima del cerro porque las nubes andan muy abajo pero esta agua está bien sabrosa y por ejemplo por allá viene el agua se mira que viene bien bonito de allá para acá y se mira más cargado para allá o así es cierto para allá si se mira más más fuerte si eso es ahí para el lado de calera ya ve que esta agua vino de acá del lado de pues se puede decir que esta no está llegando como de acá del lado de de monterrey de acá de entre torreón saltillo y entre torreón y saltillo de este lado viene pero realmente aquí aquí nomás nos llegan las puras rezagas no creo que nos llegan las tormentas fuertesotas mientras de que aquí nos está cayendo algo de agua en otros estados se andan inundando ahorita toda la gente aquí y a los alrededores están bien contentos porque está lloviendo estamos más bien estamos estamos bien contentos porque está lloviendo una no es tanto por porque queremos que el llover aquí es bajar completamente la temperatura de estar de 34 35 grados ahorita ya va a bajar a 25 26 grados ahorita creo que lo máximo este día va a subir 21 grados entonces va a estar bien fresquecito todo el día inclusive anoche ahorita la mañana que empezó a llover ahí en la casa como que se sintió que estaba como vaporizando y como se sentía el calorcito más elevado pero en el transcurso del día vamos a estar fresqueando es que tanto como les pega el sol a las padres les pega el sol al techo empieza a refrescarse y es la ventaja que tenemos nosotros aquí en zacatecas que llueve y baja la temperatura mientras de que no llueva aquí no estamos quemando y otros años inclusive ando malo de la garganta por lo mismo el calor que ha hecho sí pues últimamente anda bien ronco sí pues es que sabe que venimos y empezamos a agarrar sol y luego dejamos de grabar nos vamos y con una sed tremenda pues ya ve con las caminadas y agua bien fresca y no soy toque ando no malo de la garganta oiga manuel entonces usted cree que el día de san juan no llueva pues esperemos en dios que sí porque ya ahorita ya no están poniendo agua casi todo el toda la semana que aunque le digo los mentirólogos le fallan mucho los mentirólogos pues es que pues es que ya ve que dicen que están pronosticando la agua la agua y el calor y el frío pero están como las el calendario como se llama del tío kilo no sé cuál es ese que prometen agua y trae puro aire este bueno esto sabemos claramente que llegó con aire porque pues es huracán inclusive estaba muy pocas esperanzas porque todavía en la noche estaba un agronazo tremendo oiga de veras porque por eso yo creo ayer hizo un agronazo bien tremendo es el efecto del huracán a mí hasta me desbarato mi carpa qué es esa plantita perdón que me interrumpa manuel esta es una caña mire a poco y es una caña no más que aquí como que la tierra es de húmedo y está frescas y está inclusive esta agua le ayuda mucho porque limpia mucho las plagas no más que está esta esta plantita va a morir ahora que se moje bien van a trabajar el terreno para poder sembrar y posiblemente se va a morir lo que así no se muere de zacate chino hijo humano es decir lo al mirar los terrenos que tienen esa esa plaga de zacate una plantita de zacate por allá para noviembre ya es un manchonón de unos 15 metros a la redonda crece mucho y aquí pues el año pasado sembraron más aquí regularmente el maíz que sembran lo meten la desgranadora no cortan y hacen tercios o gavillas y molernos aquí le meten regularmente que siembran puro más para para consumo que utilizan para vender a las tortillerías y allí comemos el maízito las tortillas a pesar de que ya tiene desde la manera que está viviendo todavía llega el aire y llega con ese olorcito también me dio a mí se cambió de este lado el aire y del lado de que vienen siendo del sur oeste del noroeste este del oeste noroeste si para no decir nor este no nor oeste de acá este lado viene de acá del lado de durango se sintió el aire citó está variando ahorita está cambiando de un lado para otro porque viene siendo el efecto que está haciendo si el remolino del del huracán del huracán entonces nos esperemos a dios de que nos siga lloviendo más porque todavía aún está mucho muy seco esta esta apenas está de de meterle la rastra en cuanto sirve meterle la rastra y acabar de de harar y creo que me hay una moneda aquí no más ando con suerte es de que ando con suerte no más que no se distingue bien pero parece como si fuera un centavo o cinco centavos no se está muy desgastada la moneda pero de que es de cobre de cobre y yo no yo no la muevo a ver si la puedo tocar y yo no ocupe detector de mental no más con la vista vista de alcohol y esta cosa verdecita y sabe qué será eso ya ve que yo soy recurso para andar buscando más ya le corrió con suerte ahora no más que no 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 se distingue qué moneda es pero si parece como si fuera es más porque es antiguo a esas de las haciendas no es diferente tiene otro tipo de iniciales a lo mejor es una moneda de esas que acuñaban los hacendados a lo mejor sí no porque no sé no no se le nota la águila está haciendo una buena lavada porque acá tiene otro tipo de iniciales ya ve que aquí la gente se sabe encontrar muchas monedas que del 1800 que del 1700 si no pregúntele a michivo puntocom a esa chimbo hijo de la franaya pero se la gane el chivo y me encontré esta moneda y yo también me la encontré y no ocupe el detector de mental saludos a todos nuestros amigos a todos los que nos vean que todos los que miran porque hay veces que nos mandan así entre los comentarios saludos pues realmente esta nuestra admisión en directo no podemos mandar salud es pero sí pues en la misma grabación pues podemos mandar salud es para todos lados porque pues no nos escriben de unos que están allá en colorado otros en illinois california nuevo méxico también las vegas también nos han hecho algunos comentarios de aquí mismo a zacatecas de ahí de tabasco inclusive lo mandamos saludar a luis y ese comentario ni siquiera lo he contestado porque nos corresponde a los dos luis entonces de tabasco dice si de aquí del lado de tabasco no no menciona que dice oiga pues les hace falta como un dron entonces y dice para que sacan más bonitas sus tomas pero pues creo que ya ve que nosotros todo el tiempo le tiramos a subir a los cerros y ya cuando andamos en el cerro se mira bien bonita la toma no pero más adelante más adelante si un poquito más delante ya de todo bueno total toda esa gente que nos hacen los comentarios que nos escriben nos manda saludos por medio de los comentarios y nos da el like e inclusive hasta nos damos a nosotros mucho gusto de de venir acá al cerro y al cerro bueno aquí andamos aquí en el campo venimos aquí al campo a andar y ahorita hasta agosto agosto nos da porque aunque esté lloviendo nos andemos mojando pero es porque está lloviendo y aquí lo que es aquí el estado de zacatecas es raro que nos lleva mucho hay veces que si nos cae bastante agua pero estos últimos años nos ha venido muy secos esperamos al dios y que este año sea mucho muy bueno para tanto no todos los que sembramos porque yo también voy a sembrar un cachito a mí me gusta mucho sembrar porque se dan los elotes y voy los corto de corto yo a gusto porque siempre como que cuando otra gente le dice uno oye de corte unos elotes ya a mi barbecho como que no se siente uno a gusto ir a cortar elotes por motivos de que se van a fijar así a mí me gusta sembrar y aunque sea nomás para hacer la tatema y no no para echar la tatema era lo que decía un sobrino porque una vez sembré y traigo una camisa iba y le metía entre la camisa elotes y llegaba acá bien esponjado ahí con mi hermana y estaban ahí pues ahora que trae tío los elotes para para irlos a coser y ya caray pues creo que se mira que hay muchos no si dejen voy porque hubiera a coser los oye que empecé a sacar los elotes de la camisa a usted una tina del 10 la gente y puro lote de temporales de que está así de pequeñito hombre parecíamos como el ese que el cual josé cuervo que salen las caricaturas siempre que he pasado aquí por el camino miro esta cruz bueno vamos aquí por el puente para no dar el paso largo de por sí que traemos el los zapatos llenos de tierra mire y ahí en el camino ya empieza a mirarse como los charquitos de agua no pues éste le tenían escalones no más que lo desbarataron o tiene escalones por de qué lado no será aquí la orilla del rancho ya ve que muchas veces en las entradas de los ranchos ponen cruces pero este se mira que es crucia viejísima toda tiene esos tornillos de que estaban así le metían de los con la agua pues mire él este se mira que tiene muchos años aquí pero no se mira que tenga iniciales de alguna persona para qué sería esta yo pienso que si es como de la entrada del rancho de la orilla del rancho pues puede ser porque ésta está pegada con cal pues la gente que nos diga si alguien de aquí del rango ya ve que los que miran de aquí el rancho ya sea de aquí santa rita o de cada lado de los cruces de ahí de los aros van a decir es no más que está conocido de algo porque no tienen iniciales pero si se mira que son piedras antiguísimas de veras ya tiene como un remache y se queda y tiene tornillos que remachaban cuando los de la con la fragua y acá tiene la suerca pero la tienen achatada pues miren ya que estamos aquí pues aquí está de riego pero ahorita es de temporal ahorita pues si les podría mostrarles iría mostrar puro puro como el aquí de temporal entonces de aquí nos vamos a despedir soy su amigo manuel caldera y luis carrillo nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de compartir y darle like más que nada hacer su comentario para pues ya ve que ahorita que está lloviendo la alegría que nos está dando y esperamos a dios y que nos lleva bastante para poder sembrar y bueno entonces nos vemos en el próximo vídeo y todo manuel vámonos por un café con pan eso sí un día que nos vemos en septiembre Gracias por ver el video.